muy buenas colegas siéntate acólate y ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos un análisis exhaustivo de la categoría open en especial la comparación de bonac contra el segundo clasificado que ha sido tabani no carente de polémica pero lo vamos a hacer de una manera diferente vamos a ello bueno pues vamos a empezar por una de las sorpresas de la noche a mí me quedó flipado porque incluso aposté por él sí como siempre tengo que apostar por alguien y la madre que me parió en donde me he metido macho porque hay físicos y formas que dice joder macho si está bien y se presenta bien madre pues puede puede liarla y aquí tenemos un ejemplo de que bueno pues me la ha liado a mí y salió al mismo estamos hablando de samir trudy yo este físico lo veía bastante competente para hacer mucho daño pero samir tío me has venido atocinado me ha venido muy mal e incluso bueno ya me informaron que no ibas en punto y tal igual y dios mío a mí me encantan tus formas tío pero pero cómo haces esto que yo bueno como he dicho siempre un holis get tiene que haber en cada campeonato y a mí las formas de este culturista me gusta muchísimo pero lamentablemente no ha venido en punto y no suele venir en punto aparte que joder a mí las formas como digo me gustan muchísimo pero pero que me la ha jugado que hago en la hostia una de las sorpresas de la categoría open que he tenido ha sido la de sasán geriati me ha gustado muchísimo la condición el físico también por qué no decirlo porque me parece que es todavía un físico competente a pesar de que tiene algunos fallos como el bíceps izquierdo creo que lo tiene muy acortado no sé si por rotura pero la amplitud también dorsal un poco más limitada pero ya estáis viendo la colisión la colisión no la condición más buena que ha traído y aparte que tiene poses como esa de caja clásica muy bueno donde la pierna se le ve brutal y yo os digo haré también la comparación de este con crizo porque me parece que incluso podría haber quedado por delante de crizo tal y como ha venido tan cristalino porque está esta condición personalmente a mí es de las que más me han gustado en open junto con la de bonac aunque ésta me ha gustado un pelín más os digo le encuentro más trillado lo que pasa que bonac tiene ya una calidad pues que está fuera de toda de toda duda no pero es un físico que ole sus cojones del sacián del sacián tojo madre mía se me se me lengua la traba hoy de sasán geriati y impresionante me ha me ha gustado muchísimo comenzamos por ver la rutina en solitario de bonac a mí me ha impresionado y os voy a decir por qué porque tiene una jarta de lesiones está hecho polvo el tío y la condición que trae junto a la masa muscular es impresionante tiene muchos puntos positivos al igual que tiene varios puntos negativos y está un poquito cuarteado no vamos a decir que no porque está bastante cuarteado pero aún así es un físico que impresiona porque esta calidad muscular es una maravilla es una pasada qué pasa que estéticamente pues no es tan bonito no o sea tiene unos puntos a favor y unos puntos en contra pero la condición ha sido prácticamente perfecta la calidad que tiene brutal esa densidad que es la cantidad de músculo vamos a decir por centímetro cuadrado o por por espacio no o sea que en menos espacio tiene más cantidad de músculo eso para mí es la densidad y si tengo que caracterizar el físico de bonac por algo es por densidad por separación y por calidad porque tiene muy buena calidad en este doble bíceps pues prácticamente nadie lo tenía en lo que era el line up pero a mí personalmente como digo me parece que bastante competente es para el tamaño de tronco que tiene porque el tronco es pequeño aparte que tiene mucha cintura y mucha cadera cosa que le resta mucha uve pasamos a la presentación de tabán y esto es en el pre-judging y tabán y bueno pues vemos un físico un poquito más estético no es que sea la maravilla en la estética pero sobre todo si se caracteriza algo tabán y es que tiene más proporción que bonac y menos fallos estructurales pero no tiene la separación ni la calidad muscular que tiene bonac el grupo el grupo que tiene es una maravilla el perfil está muy bien pero como vemos no tiene esa profundidad ni esa separación en los cortes que puede tener bonac en cuestión de la espalda para mí era la más compensada de todas o la más completa de la primera línea aunque también me gustó mucho heriati me gustó bastante y como vemos en la espalda baja que no tiene pues bueno ese punto extremo pero tiene muy buena condición yo lo veo como un culturista completo entonces aquí de que se trata que ha pasado con bonac ha merecido ganar bueno pues ahora mismo en un ratito vamos a ver si merece o no ganar bonac yo os voy a exponer lo que es mi criterio y os voy a explicar el porqué de las cosas tabán y me gusta pero no considero que tengan la calidad que tiene bonac vamos a ello bueno mis notas aquí ha llegado el momento el análisis definitivo entre william bonac y tabán y aquí tenemos a dos culturistas muy diferentes que han batallado en este en pro y yo quiero un buen frame como este y deciros punto por punto que es lo que estoy viendo bueno principalmente estructura la estructura muchísimo más agraciada la de tabán y sin lugar a dudas yo aquí estoy viendo un culturista pues estructuralmente superior william bonac no tiene esa estructura tan tan en v es más vemos aquí varios errores que comentaremos luego principalmente qué errores tiene esta pose el brazo muy asimétrico del izquierdo al derecho el dorsal este lo tiene partido prácticamente las últimas costillas son demasiado prominentes o sea en total la caja torácica en sí es muy prominente también tiene un bultito aquí en lo que es el recto femoral o el recto anterior como queráis decirlo y no sé si es por una aplicación no una micro rotura pero también emborronan los cortes de esa pierna la cintura mucho más ancha tiene más profundidad en el tema de brazos el pectoral se le ve tremendamente plano aquí muy plano y es imposible que yo le pueda dar esta pose a william bonac por lo tanto yo se la doy aquí a tabán y pasamos a la siguiente pose y en la siguiente pose ya veremos todavía más detalles porque en las poses de frente william bonac lo pasa muy mal y es que aquí lo vemos incluso aunque intente posar mejor tabán y no tiene esa condición le falta un pelín de condición para llegar a la de william bonac pero estructuralmente como hemos dicho es que fijaros esto es brutal brutal todo lo que se ve aquí yo veo de lejos esta figura y digo joder macho si es que lo veo con más empaque pero en william bonac se ven muchos errores como este tríceps plano como el dorsal aquí mucho más asimétrico y más pequeño el pectoral muy pequeño y parece ser que también ha tenido problemas ahí muy 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 carente de pectoral otra vez lo mismo pues ese fallo que tenía en la pierna no sé si será una rotura una aplicación como hemos comentado no me gusta nada si os digo la verdad la pose está de bonac pero son dos poses que yo le doy a tabán y ninguna por el momento a william bonac continuamos con este análisis y vamos a la siguiente pose en la siguiente pose yo quiero que nos fijemos muy 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 bien en algunas cosillas porque los perfiles van a dictaminar mucho más de lo que nosotros pensamos principalmente tenemos el perfil de caja torácica este perfil es muy reñido está muy reñido porque aquí tabán y tiene un pedazo de hombro brutal el pectoral no lo aprieta pero si vemos también hay las estiraciones el abdomen lo controla un poquito menos que bonac aquí ahora que lo está haciendo muy bien el hombro lo tienes un poquito más prominente en bonac aunque los tatuajes emborronan los cortes que es un punto negativo la pierna de perfil a mi entender me parece más estética más bonita mejor terminada la de bonac y yo aquí sí le puedo dar la pose a bonac a pesar de que tabán y se le ve muy bien pero es por el cómputo global porque aquí el pectoral si se le ve bastante más lleno se le ve profundidad en los cortes de la pierna sobre todo buen glúteo también el brazo a pesar de que tiene este tríceps jodido pues también se le ve bien que eso ya es meritorio y tabán y en lo que lo que se le ve más tronco menos estética es la pierna la pierna del glúteo se le ve muy bien pero es más mazacote por decirlo de alguna manera no lo vemos como con tanto relieve como que tiene bonac entonces yo sí aquí si se la daría a bonac en el perfil y ya vamos dos poses de tabán y a una de bonac si continuamos con la siguiente pose nos tocará doble bíceps de espalda y veremos que es otra de las poses también más reñidas y más polémicas porque es difícil de dictaminar quién puede ganar en una pose o en otra dos cosas yo esta pose se la puedo dar a bonac empate o incluso también se la puedo dar a tabán y qué diferencia podemos encontrar aquí en esta pose de doble bíceps pues bueno vamos a ver principalmente este relieve que tienen los brazos y este relieve que tiene en la espalda no lo tiene no termina de tenerlo tabán y que es muy importante pero tabán y tiene otras características como es mayor simetría no tiene tantos problemas como tiene bonac la parte de lumbar de los de los dos es pues no es muy allá la de bonac todavía es peor porque es más ancha y encima tiene más pliegues ahí abajo es más asimétrica entonces aquí que nos encontramos nos encontramos que bonac tiene mejor separación pero no es que tenga mejor pose en general de espaldas yo la veo con mejores músculo de la espalda pero este dorsal cortado a mí me afea muchísimo la pose y luego el tríceps roto también las piernas se pueden equiparar incluso tabán y aquí en la parte posterior se le ve muy bien y con el glúteo un pedazo de glúteo ahí brutal pero hay que también ser coherentes y es que esta plan esta espalda es más plana no vemos como hemos dicho ese relieve sobre todo en el trapecio fijaros en el trapecio de uno y en el trapecio de otro es una pose muy discutida yo a quien se la daría aquí no tendría complicado lo digo en serio entonces yo pondría un empate pondría un empate pero por ser benévolos y ser coherentes con lo que han puntuado se la vamos a dar a bonac a ver cómo transcurre este análisis entonces ya tenemos dos poses de tabán y dos poses de bonac a ver esta pose yo no tengo dudas así os lo digo está de tabán y sí o sí aquí en esta pose de bonac pues no queda nada bien ya sabemos que aquí se le ve todavía más plana y esta es una pose con mucho mayor empaque de tabán y así nos fijamos una equis perfecta y encima con con un tríceps por detrás muy bueno aquí levanta demasiado los codos bonac la hace muy fea y no me gusta nada como como la hace pero entiendo que intente sacar el dorsal como buenamente pueda lo que pasa que aquí no le puede ganar a tabán y está claro la parte posterior de las piernas las dos se pueden equiparar un poco más cienciada la de bonac estos cortes inserciones del glúteo que vemos aquí y aquí son un poquito superiores ya están más definidos en imagen que los de tabán y pero son detalles mínimos esto quizá en persona impresione mucho más bonac porque en el streaming no conseguimos ver esto y cuando ves un músculo que está también terminado en persona impresionada vamos ya a poner la puntuación y ya tendríamos tres poses de tabán y con dos poses de bonac cuidado que esto ya se está poniendo más que interesante en el análisis entonces vamos a ver tabán y al menos la forma se le ve bien pero no puede ganar el tríceps y la pose en general de bonac es muy buena esta la hacía mejor antiguamente cuando se colocaba de otra manera que a mí me gusta más pero bueno este mollete del glúteo un pedazo mollete por ahí por ahí han pasado muchas muchas cosas penetrantes que mal suena eso madre mía que sí que jude en la que me metido macho si lo he dicho que esta pose yo se la tengo que dar a bonac sí o sí ya tendríamos tres a tres pero porque en tabán y no nos dice tanto sobre todo en las en los cortes del tríceps que no tiene tanta profundidad en los cortes del tríceps el abdomen se le ve un poquito más borrado parte de la pierna también un poquito menos definida el hombro bien el hombro bien y el pecho no tan bombeado sobre todo por temas de posing como el de bonac así que vamos tres a tres señores tres poses a tres que esto es muy muy interesante pasamos abdominales y piernas y yo esta también es una de las poses que tengo también muy 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 claras porque pues nada más hay que verlo que está aunque tenga mejores piernas un bonac a ver si aprieta un poquito vamos a es que no ha apretado siquiera en lo que ha intentado es sobre todo que no se le fuera el abdomen no apretarlo porque está está como metiendo el abdomen hacia adentro y esta pose para 10 de tabán y lo mismo otra x vale pero esto no significa que lo tache sino que tiene la forma de x vale no puedo lo dicho que ésta va para tabán y cuatro poses a tres ya estaría ganando tabán y pose por pose es algo ya importante pero todavía quedan más cosas que puntuar porque no sólo son las poses hay más detalles que podemos ver continuamos con el tema de las comparaciones y vamos ahora a la pose de más muscular y en la pose de más muscular que nos podemos encontrar a quien le damos ganador pues vamos a ver yo lo chache chache pero no te aleje muchacho hay la madre que me parió vamos a ver ahí está en más muscular bonac impresiona por la definición que tiene es alguien que tiene ese relieve brutal pero es que a tabán y también se le ve muy bien los hombros de tabán y es una exageración son muy buenos y el brazo también se le ve muy bien ahí a bonac tampoco le queda mucho para llegar a bonac se le nota el abdomen tiene estiraciones en el pecho aquí bonac el pecho se le ve bastante peor a pesar de que todo esté redondo pero ya tiene más puntos negativos en la pose porque tiene un músculo peor que es el pectoral otro que es el abdomen y luego la asimetría está importante en la pierna entonces yo si veo una pose como ésta si noto que estaba ni está mejor porque me impresiona más está más grande tienen menos puntos débiles yo está se la doy a tabán y entonces ya ganaríamos 5 poses a 3 bien colega ahora quiero que tú te mojes y elijas quién para ti debería haber ganado y por qué te voy a leer en los comentarios ahora vamos a tener en cuenta otras cosas para valorar el físico como lo que es el tamaño muscular y la densidad que en cierta parte va ligado ya que la densidad es la cantidad de tamaño que se tiene por espacio bonac por ejemplo es más denso tiene más cantidad de músculo en menor espacio por eso yo le veo más densidad el tamaño general de tabán y tiene más tamaño general no pero en relación a su estatura envergadura podría tener un poquito más de bonac para eso se necesitan otras cosas pero digamos que uno puede ganar en tamaño como puede ser tabán y luego bonac en densidad o sea un punto para cada uno luego en definición aquí se la doy a bonac porque va mejor tiene mejor condición se le ve más cortes que eso será otro punto también pero yo la condición le veo superior a bonac tabán y sorprendentemente no ha sacado no es que me ha sorprendido muchísimo no ha soltado agua y llevaba varios campeonatos soltando agua seguidos y aquí bastante bien en eso me ha gustado pasamos a lo que es la simetría aquí bonac pues tiene todas las de perder porque no es un físico simétrico tabán y no es que sea tampoco el rey de la simetría pero tienen bastante más simetría que no bonac así que esto este punto se lo doy a tabán y pasamos a las inserciones y las formas vale aquí va a ser un empate sencillamente porque porque bonac tiene mejores inserciones en algunas cosas tienen mejores formas en otras no porque en el pectoral tanto de frente como en expansión dorsal es horrible o incluso también la caja torácica de frente es muy insalvable la cintura por ejemplo ahí es horrible en cambio tabán y tiene una forma más estética vamos a decir que será otro apartado obviamente pero en cuestión de inserciones ganaría bonac en cuestión de formas tabán y si pasamos a lo que es la estructura aquí ganaría tabán y precisamente porque nada más hay que ver los dos bonac tiene un tronco corto y la cintura muy ancha la caja torácica baja y prominente y es ya una estructura más fe y ya que al cabo del tiempo bueno pues también va haciéndome ya no fallos destacables que tienen unos y otros cuantos fallos puede tener uno y otro a ver de tabán y vamos a señalar unos cuantos fallos por ejemplo en la falta de corte en la pierna del sartorio como el basto externo falta de corte en las piernas en la parte posterior no en la zona lumbar también le hace falta más cortes con la condición ha sido un fallo podría venir mejor condicionado no veo como si fuera un fallo pero podría haber venido mejor y luego tiene un glúteo demasiado grande para lo que es sus piernas no yo eso lo pondría como los fallos de tabán y pero hay también muchos fallos de bonac en este caso tenemos la caja torácica prominente con las costillas muy 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 salidas el dorsal que tiene unos hueco está hecho polvo el tríceps que también no no va bien en la pierna el cuádriceps derecho la estructura por ejemplo que también que tiene el tronco muy corto en la expansión dorsal de espaldas también tiene problemas en abdominales y piernas no ha sacado el abdomen no lo ha apretado en condiciones entonces yo sí le veo más fallos a lo que es bonac pero bueno quiero que me lo dejéis en los comentarios a ver qué pensáis sobre esto mi conclusión es la siguiente yo me alegro de que haya ganado bonac porque es ha sido un triunfo pues bueno épico no para él sobre todo porque nadie confiaba en él yo tampoco daba un duro lo tengo que decir pero cuando lo vi dije qué bestia aún teniendo esos fallos y que se presente así pues ha sido bastante meritorio y creo que ha primado también mucho el nombre de bonac no sólo por nombre sino también por cómo se ha presentado que se ha presentado muy bien y han obviado más fallos por esa calidad muscular por esa condición y esa densidad característica de william bonac antes que un físico más completo y más estético que tenía tabani pero con un poquito menos de condición y no pues esa calidad muscular que tiene bonac y eso para mí es lo que ha pasado señores os leo en los comentarios y si necesitas algo de suplementación deportiva vete a más músculo punto com pon mi código el nota que te hará un descuento a mí me darán una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis sólo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo y y